Entonces, ¿cómo la región se vuelve próspera? Nosotros hemos convocado una convención nacional minera, por ejemplo, de pequeños mineros, no de grandes mineros, porque para reunir multinacionales, pues, eso se hace en un club. No, de la pequeña minería a la cual han bautizado ilegal en un gran sector. Quisiéramos de ellos escuchar las propuestas para una reformulación de la minería en Colombia, de tal manera que se deje de perseguir al pequeño minero y se pueda encontrar en el pequeño minero la pequeña familia minera, la mujer minera, porque también la hay. Una estabilidad tal que deje esa actividad de convertirse en una de las bases de la violencia en Colombia. Y aquí estamos en un territorio que tiene que ver con el tema. Minería del oro, fundamentalmente por acá. La minería del oro tiene que reconstituirse en función de la pequeña minería, para que la pequeña minería no solamente se empodere, sino deje de ser el caldo de cultivo de la violencia en Colombia. No por culpa del pequeño minero, sino porque se usa la persecución contra la pequeña minería y al ilegalizarla surge el caldo de cultivo de la violencia. Yo sí estoy convencido que si hubiese una alianza entre el Estado y la pequeña minería, así como tiene que haber una alianza entre el Estado y el campesinado, se construyen sólidamente fuertes pilares de la paz en Colombia. Y esto ya no tiene que ver con los grupos armados, tiene que ver con nosotros mismos, gobierno, sociedad, territorio, mandatarios locales, cómo lograr ese camino de la prosperidad territorial. Indudablemente hay que cambiar modelos de desarrollo. Si seguimos importando el maíz, cuando fue aquí donde se descubrió el maíz, pues ¿qué? Pues exportamos cocaína. Y eso hay que decirle al gobierno de los Estados Unidos. ¿Ustedes qué prefieren, vendernos maíz y que nosotros exportemos cocaína? O venden menos maíz y nosotros dejamos de vender tanta cocaína porque se empieza a volver rentable el campo de Colombia. Solo por poner el ejemplo del maíz, pero son muchos más. Ahora, no todo el desastre en la agricultura colombiana tiene que ver con la importación, sino que tiene que ver con la desidia, con las tasas de interés, con que ni siquiera la palabra campesino aparece en la constitución de Colombia. Un mundo invisible, pero que ni más ni menos, si somos cincuenta y pico millones de personas, ese mundo tiene entre doce, trece millones de personas. Es una parte sustancial de la sociedad colombiana y ni más ni menos, hoy por hoy, la gran responsable de la alimentación del pueblo colombiano, que se ha encarecido precisamente por no haber ayudado a esa producción y a estar importando cosas que se nos encarecieron de repente por circunstancias mundiales, como los fertilizantes, el maíz, la soya, que son estratégicos porque son parte de una cadena de producción alimenticia que toda se encareció. Entonces, lo que hay hoy en Colombia es que aumenta el hambre y la desesperanza. Pues hay que fortalecer la producción campesina y eso es lo que yo llamo una alianza entre el Estado y el campesinado que para mí, y profundamente lo creo, es la base de la paz. Es la base de la paz. Alianza Estado-Juventud, alianza Estado-Minería, alianza Estado-Campesinado son ejes fundamentales de la paz. Lo demás se vuelve carreta si esto no se hace. Lo demás puede volverse un poco más fácil de hacer si estas alianzas se establecen. Y entonces, aquí en Yaromal, indudablemente, tenemos que ver cómo el norte del Cauca puede enriquecerse como territorio, como sociedad, porque eso nos ayudaría a separarnos de la violencia. Este tema del cese al fuego tiene que ser más discutido entre la fuerza pública, en mi opinión. Quizás la palabra no sea la mejor, porque calca cosas que no son las que necesitamos aquí y debió utilizarse otras, pero son las que se usan cotidianamente, pero nos puede llevar a engaño. O sea, cese al fuego no es parálisis de la fuerza pública. Si la agrupación que dice estar dispuesta a un cese al fuego, cese al fuego contra el Estado, pero también contra la población y establece los mecanismos para separarse de los negocios, pues, obviamente, no la vamos a perseguir, la vamos a invitar a que acuda a la ley. Pero si eso no es así, la fuerza pública tiene que acudir. Debe y tiene que actuar. Y un medidor de eso, lo he dicho en varias reuniones con ustedes, no solamente es el indicador de homicidios, tasa de homicidios, sino el de incautación de cocaína y contrabando. Yo le he solicitado a la Fiscalía que haga las cifras para que no haya discusiones sobre cifras. Y haya como una cifra oficial que se presente al mundo cada vez de incautaciones de cocaína y contrabando, si avanzamos, si no avanzamos, lo dirán las cifras. Como el eje, el indicador que muestra la actividad de la Fuerza Pública, llámese policía, llámese ejército, llámese armada, llámese fuerza aérea. Bueno, les agradezco la invitación. Ayer no pudimos venir porque el cambio climático operó sobre la región y no nos permitieron volar hasta aquí. Entonces hemos cumplido hoy. No queríamos no venir, sino dialogar con ustedes y saber de primera mano las opiniones de todos y todas ustedes. Indudablemente tendremos que volver, mirar, evaluar, cómo van las cosas, qué está pasando, si esto mejora o empeora. Y por tanto volvernos a encontrar para evaluar si los procesos que hemos desencadenado ojalá cobren eficacia y entonces se mida en una creencia mayor en que la paz es posible y que entonces Colombia se pueda volver una potencia real de la vida. Gracias, muy amables. Más gracias, señor presidente. Les solicitamos amablemente a todos los asistentes que conserven sus lugares. Gracias, señor presidente. Gracias.